Continúa la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos en la consulta de la Iniciativa de Ley para la Regulación de Sustancias Químicas. Para Roberto Lira, presidente de dicha comisión, afirma que Nicaragua no tiene un régimen o un control directo sobre sustancias químicas. Nicaragua no tiene hasta el momento un régimen o un control directo de todo lo que son sustancias químicas y cuáles son las prohibitivas, cuáles son las que serían las sustancias químicas que van a ser prohibidas. Es por ende la comisión de, en este caso de Gobernación, lo que hizo fue la siguiente, se trasladó a distribuir en diferentes grupos para el día de ayer martes y hoy miércoles, que culminaríamos con lo que es que las personas que están representando a diferentes instituciones, en este caso los delegados y los ministros, estuvieron presentes el día de ayer y el día de hoy. Por ejemplo, estuvo el Ministerio de Salud el día de ayer, el Ejército, el Hombero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria y Fomento. También estuvo Marena. Cada uno nos están dando sus puntos de vista para ver qué sería lo que nos podría perjudicar o qué podría beneficiar también con este régimen. Asimismo, estas sugerencias y recomendaciones va a entregar hoy la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, va a estar el SINAPREC, la Dirección General de Aduanas, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, así es como también la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas. Todas ellas van dando sus sugerencias y recomendaciones. Entonces, ya las comisiones, que en este caso hemos estado trabajando, así como es la Comisión de Gobernación y también lo que es la parte de salud, que es la Comisión de Salud, esto nos está dando una pauta para poder mejorar cada una de las propuestas de esa ley. ¿Qué significa esto? Que ya Nicaragua va a tener, a través de los convenios internacionales, una ley que controle, que regule todos los que son sustancias tóxicas y en este caso también las sustancias químicas. Recordar que también son utilizadas para lo que son los químicos, para las partes de lo que son los servicios médicos, hablando de control y lo que son medicamentos. Lira agrega que esta podría ser dictaminada y aprobada la próxima semana. Entonces, esta ley en sí va a tener un control y además de este control y este régimen que va a estar, cuando hablamos de un régimen, control de todas las sustancias, también van a ser de acuerdo a los tratados internacionales que hay. Noticias 12, Darlene Tellez.